Y nos vamos a otra investigación de punto final, y tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Miguel Castro Castro, en el penal. Parece que se hubiera organizado una especie de call center. Se ve a los reclusos, a los internos, con los celulares, hablando en videollamadas, utilizando las redes sociales. Y también vamos a ver una imagen de un intercambio sospechoso entre un recluso y un agente del INPE. ¿De qué estamos hablando de este reportaje de María Orla? Domingo 13 de febrero de 2022, penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, en el distrito de San Juan del Urigancho. Estas imágenes fueron grabadas en el pabellón 5 de este establecimiento penitenciario, donde cumplen condena internos por delitos de extorsión, robo agravado y tráfico de drogas. Son ocho videos a los que accedió la Unidad de Investigación de Latina, que descubren una especie de call center o centro de llamadas, donde varios inclusos, con celulares en mano, buscan al parecer una buena señal para hacer llamadas y videollamadas. Pero también una escena que descubre un sospechoso intercambio entre un reo delegado del pabellón y un agente de seguridad del INPE. Según fuentes consultadas, gracias a los celulares con los que cuentan, bandas de delincuentes siguen operando, extorsionando y cobrando cupos. Observe, en el patio central del pabellón 5 del penal Castro Castro, varios internos conversan amenamente. Algunos están sentados sobre las gradas, otros caminan con las mascarillas por debajo del montón, y otros más barren el espacio que utilizan también como cancha de fulbito. Aquí, un detalle, en la parte derecha vemos a dos personas conversando con cierta confianza. El de la izquierda es el delegado del pabellón 5, identificado como Miguel Julián Guamán. A su costado está el agente del INPE, Alex Rodríguez Gutiérrez, en teoría el encargado de que los internos cumplan con los reglamentos del penal. Pasan varios minutos conversando, hasta que el interno Miguel Guamán saca algo de su bolsillo y se lo entrega al agente penitenciario. Alex Rodríguez, quien de inmediato lo guarda en el bolsillo de su uniforme. Segundos después, el agente Rodríguez saca un paquete y se lo entrega al delegado del pabellón. ¿Qué fue lo que intercambiaron? Otra grabación muestra internos en los pasillos de este pabellón, buscando el mejor lugar para alcanzar una buena señal de internet. Y cuando la obtienen, realizan llamadas, videollamadas, navegan por redes sociales y acceden a diversas aplicaciones para ver películas y programas de televisión. Acá, vemos tres teléfonos conectados y con señal de televisión en vivo. Las rejas de la puerta principal del pabellón 5 sirven como una especie de soporte para que los internos tengan una mejor cobertura. En otro momento, uno de los reclusos pide el pago de cinco soles para que un tercero pueda ver la película que en ese momento se está proyectando. En este reducido espacio se observa hasta seis internos. Ninguno usa mascarilla. Las investigaciones policiales confirman que en nuestro país las llamadas extorsivas en su mayoría se realizan desde los penales de máxima seguridad. Ante el aumento de los índices de criminalidad resulta alarmante que esta situación siga ocurriendo en los penales a vista y a veces en complicidad con ciertas autoridades penitenciarias. Ante esta denuncia, la oficina de prensa del INPE señaló a punto final que los personajes involucrados en estas imágenes fueron identificados y que se han tomado acciones inmediatas. El delegado del pabellón 5 fue trasladado a otro centro de reclusión. Y el agente del INPE fue puesto a disposición de la oficina de personal de esta entidad mientras duran las investigaciones.